Sobrevolando el estado de Massachusetts, aterrizamos en Fenway Park, Boston, donde el dominicano David Ortiz conectó doblete en la parte baja del octavo capítulo y extendió a 26 su racha de partidos consecutivos disparando de head. En la victoria de los medias rojas por la mínima y en 11 entradas, 6 carreras por 5 frente a los mellizos de Minnesota. Stephen Drew conectó doblete remorcador en el cierre del episodio número 11 que dejó tendido en el terreno a los mellizos. Drew también igualó las acciones a 4 carreras por bando con un cuadrangular solitario en la parte baja del episodio número 7. Ahora nos trasladamos a Tampa, Florida, donde el dominicano Melky Cabrera conectó sencillo remorcador en la parte alta de la cuarta entrada. En la victoria de los azulejos de Toronto, 8 carreras por 7 frente a los race. Melky batió de 5-2 en el encuentro donde José Bautista pegó doble y sencillo en tres visitas al plato con un remolque. Fernando Rodney desperdició la oportunidad de salvamento luego de permitir un cuadrangular de dos carreras de JPR en Sibia en la parte alta del noveno capítulo. El misil de Samaná cargó con la derrota y ahora tiene marca de 1 y 1 efectividad de 5.06 en la temporada. Edwin Encarnación pegó sencillo en cinco visitas al plato. Ya están en circulación sus periódicos Siglo XXI, Lawrence Valley y Springfield Valley. Búsquelos en su establecimiento preferido.